¡Hola! Somos WM Parkour y en este tutorial vamos a ver 3 Boults. Los Boults son técnicas para superar muros de mediana altura, aunque esto es algo relativo. Con estas técnicas podemos encontrar maneras de superar muros altos, con práctica o a nivel de piso. Comenzaremos aprendiendo a realizar el monkey a nivel de piso. Imaginemos que nuestros pies y rodillas están atados y no pueden separarse, dado que esto pasará entre nuestra apertura de brazos. Recordatorios. Primero, siempre apoyar toda la palma en el primer contacto. Segundo, desatarnos pies y rodillas o nos caeremos al pararnos y caminar. Progresivamente iremos aumentando la altura del monkey. Podremos buscar ser más precisos, variar las carreras y pisadas, o buscar más altura. Una de las técnicas más utilizadas en el parkour cuando de seguridad y efectividad se trata. La idea en esta técnica es utilizar una pierna y el brazo opuesto. Por ejemplo, derecha y mano izquierda. Es importante mantener un pie unos instantes extra luego de pasar el otro. De lo contrario, caeremos con ambos pies frenando la carrera. La idea del Lazy es hacer como una volea y con ese impulso pasar al otro lado. Lo primero que vamos a hacer es plantar un pie y el pie interior va a ser el que va a hacer la volea hacia arriba. No tanto hacia el costado porque si no nos jodamos. No hacia arriba. El primer paso sería subir el muro. Acá. Recomendable practicar para ambos lados también. La volea. La volea un poco más a la brilla. La volea toca de pasado. La segunda mano sirve para descender más cómodamente y continuar con la carrera. Existen muchas variaciones para experimentar. Pateando con la pierna afuera, con la de adentro o con ambas al mismo tiempo. Una vez aprendidas las técnicas, conviene practicarlas en diferentes situaciones. Voy a cortar acá. Voy a cortar acá. Es un producto así. Voy a cortar acá. Voy a cortar acá. Voy a cortar acá. Voy a cortar aquí.